periodismo investigativo. Señora concejal de Medellín, María Paulina Aguinaga, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, para usted, para toda la mesa de trabajo y para todas las personas que nos están escuchando en esta mañana. Ustedes, los concejales de Medellín, ya sabe exactamente cuánto le costó a las empresas públicas de Medellín el problema que tuvo con las obras en Hidroituango, la subida del río Cauca, la emergencia que se vivió, la invasión del agua, la caza de máquinas, la destrucción de unos túneles que se cayeron y unos túneles que cerraron cuando no los han podido cerrar. En fin, hay un inventario de los daños y del perjuicio económico que ha sufrido las empresas públicas de Medellín en esa obra. Bueno, doctor Fernando, lo primero que hay que decir es que todavía hay mucha incertidumbre en torno a la viabilidad del proyecto. Todavía no se sabe si el proyecto es viable o no es viable, hasta tanto no se evacúe el agua del cuarto de máquinas y por lo tanto todavía no se tiene un valor de a cuánto ascendería el sobrecosto del proyecto y es más, el proyecto se puede o no terminar. Lo que sí es cierto es que debido a que dirizuango obviamente no va a empezar a generar energía a partir del primero de diciembre y que ya EPM había contraído unos compromisos frente a sus prestamistas de empezar a pagar alguno de estos créditos y frente a toda esta contingencia que se ha generado, sí se requiere una cifra cercana a los siete billones de pesos para hacerle frente a esta emergencia. Una de las opciones que ha dado EPM para conseguir estos recursos sería una parte desplazar inversiones que tenían previstas para los próximos años, ya no realizarlas ya, sino en un periodo de dos, tres años. Otra hacer ahorros en la compañía hasta por 500 mil millones de pesos, cosa que a mí me llama la atención que tengamos que tener una emergencia de estas para darnos cuenta que las juntas se podían hacer de manera virtual, que no era necesario gastar tanto en viáticos, en pauta publicitaria, porque son 500 mil millones de pesos que estiman en ahorros administrativos. Por otra parte, nos están diciendo que es necesario vender unos activos, entre los que se encuentran la participación accionaria que tiene EPM en ISA del 10%, otras participaciones en sociedades muy pequeñas realmente, y también los activos que tiene EPM en Chile, que son básicamente dos empresas, que es Aguas de Antofagasta y el Parque Eólico Los Cururos. Bueno, doña María Paulina, pero perdóneme que o no le entendí o me voy a declarar estupefacto. ¿No han podido desocupar de agua la casa de máquinas? ¿La casa de máquinas sigue inundada? Sí, señor, no se ha podido desocupar. Inicialmente habían dicho que este mes de septiembre iniciaban el cierre de las compuertas, pero el día de ayer en el Consejo de Medellín, el doctor Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, informó que este proceso estaría iniciando apenas en octubre o noviembre, lo cual nos puede tardar para evacuar esa agua hasta el primer trimestre del próximo año para tener certeza de cuántos son los daños, qué tan averiada quedó el cuarto de máquinas y si el proyecto se rescata o no. Dios mío, ¿y cuál será el estado de esa agua? ¿Usted se imagina un agua estancada en la casa de máquinas? Yo pues no tengo ni idea de ingeniería, pero pues un agua quieta, Dios nos libre. Pues digamos que no estaría quieta porque por ahí es que está pasando el río Cauca y se está evacuando el agua, pues digamos. ¿El río Cauca sigue pasando por ahí, por la casa de máquinas en este momento? Sí, señor, sigue pasando por la casa de máquinas. Así es, sigue pasando por la casa de máquinas. Entonces, en respuesta a mi pregunta, no sabemos cuál es el valor de los daños, porque no se han podido establecer. No, señor, todavía no se sabe cuál es el valor de los daños, pero EPM sí tiene ya un cálculo que para hacerle frente a la contingencia, los compromisos que ya había adquirido con sus acreedores y demás, necesita cerca de 7 billones de pesos, también para continuar la obra y seguir con lo que, pues con el proceso de evacuación del agua del cuarto de máquinas. ¿Y cómo hace el cálculo si no sabe cuántos son los daños en la casa de máquinas y cuánto cuesta recuperarla? Pues fíjese que esa es una de las inquietudes que hemos planteado desde el consejo, esa y ellos también dieron una cifra que el proyecto tendría aproximadamente un retraso de 36 meses, pero también creo que es muy pronto decirlo, porque justamente no se tiene certeza de cuáles son realmente los daños. Sin embargo, ellos han dicho que la empresa está en una grave situación de liquidez y por lo tanto es necesario salir ya a vender estos activos para poder hacerle frente a la situación, porque la empresa en este momento se encuentra con problemas de liquidez y por ejemplo llama la atención en el tema de las inversiones en el exterior, que al consejo solo le presentaron autorización, la solicitud para autorizar la venta de las participaciones accionarias que tiene en Colombia y no de las de los activos que tiene en el exterior. Llama la atención que ellos. Los de Chile, los de Chile no, supuestamente que porque ahí el consejo no tiene competencia porque son activos que están fuera de Colombia, sin embargo, son recursos públicos que se le debe dar explicación a la ciudadanía y con un agravante, la cifra que nos dio ayer el doctor Jorge Londoño sobre la el precio, el posible precio de venta del parque eólico Los Cururos. Entonces, ese parque eólico en el dos mil trece nos cuesta doscientos veintisiete millones de dólares. En el dos mil dieciséis toca capitalizarlo con diez millones de dólares. Tiene pérdidas acumuladas a diciembre treinta y dos mil diecisiete de setenta y cuatro millones de dólares. Y esto todo suma trescientos once millones de dólares. Y lo que nos dice el señor gerente es que el precio de referencia de de venta de esta inversión de este parque eólico estaría alrededor de los cincuenta y diez millones de dólares. Entonces, imagínense esto, en una sola inversión podemos perder el equivalente hasta de setecientos mil millones de pesos con el agravante que ellos no quieren dar el debate público del valor de estas inversiones en el exterior y no les solicitaron al conllejo la autorización para la venta de estos activos argumentando que como son inversiones fuera de Colombia, el Consejo de Medellín no tiene competencia. ¿La ciudad de Medellín no es accionista de PM? Pues en teoría es el principal dueño, es el accionista mayoritario, en teoría. Pero según parece, según parece acá pueden hacer lo que quieran, se han llevado más de siete billones de pesos para el exterior en inversiones altamente riesgosas que no tienen rentabilidad y que no es cierto que tuvieron que salir a invertir afuera porque no podían crecer en Colombia como lo han venido argumentando. Nada menos ayer el gerente decía que tenían proyectadas inversiones de proyectos nuevos en el departamento por 7.3 billones de pesos, es decir, muy parecida a la cifra que se llevaron para el exterior donde nos quedaban los recursos acá, nos quedaba la inversión acá, nos quedaba la generación de empleo acá y no en este caso, pero la llevamos al exterior con pérdidas y que todo lo que estamos haciendo es subsidiando la prestación de servicios públicos a extranjeros que nada tienen que ver con la ciudadanía de Medellín cuando acá teníamos el 10% de la población desconectada de agua potable. Bueno, pero es que usted me está diciendo una cosa que yo no entiendo y yo creí que en materia de derecho entendía algunas cosas. Concejal, ¿qué es eso de que si las inversiones están afuera no pueden ser discutidas o vigiladas por el Consejo de Medellín, que es el representante, máximo representante de la sociedad de Medellín? Entonces, si la entidad que es de Medellín invierte afuera, ¿ya el Consejo pierde competencia? ¿Fue eso lo que usted me dijo? Sí, eso es lo que está argumentando el PM y no solamente el Consejo. También perdería competencia la Contraloría General de Medellín, quien ya en diferentes informes de auditoría, solo en dos de estas inversiones en el exterior. Tiene presuntos hallazgos fiscales que superan el billón de pesos. Entonces, ese ha sido el argumento para que la Contraloría de Medellín no audite esas inversiones y para que el Consejo no pueda ejercer ese control político sobre esos dineros. ¿Y entonces el gerente de Medellín si no pierde competencia sobre esas inversiones o el gerente de la EPM si las conserva? No, el gerente de EPM si las conserva y la Junta Directiva de EPM también las conserva. ¿Los que pierden son los concejales que eligen a los miembros de la Junta Directiva? No, nosotros no elegimos los miembros de la Junta Directiva, los elige algunos de ellos directamente el alcalde. Pero así es la situación. Bueno, porque el alcalde está sujeto al Consejo. El alcalde está sujeto al Consejo de Medellín. Sí, señor. Por eso yo he solicitado. Sí, claro que sí. Por eso yo he solicitado públicamente que por transparencia estas discusiones deben ir al Consejo y se le debe dar todas las explicaciones a la ciudadanía respecto a esta venta de activos. Máxime cuando ahí vamos es a perder dinero. Bueno, en una de las inversiones en Chile usted habla de una pérdida de 700 mil millones de pesos. ¿Y en la otra? ¿Qué se sabe de la otra inversión? Mire, la otra inversión ha sido altamente cuestionada porque compraron una parte de una concesión para suministrar agua potable en la región de Antofagasta y es un negocio que fue cuestionado en su momento en el Consejo y ahí la Contraloría decidió hacer una auditoría especial a la adquisición de esta empresa y determinó un presunto hallazgo fiscal de 560 mil millones de pesos. La preocupación es que estas pérdidas aumenten y que acá no se ve ninguna explicación. Por ejemplo, frente a este negocio que costó 965 millones de dólares en el 2015 por 18.5 años que restaban de concesión, el doctor Jorge Londoño, el gerente de PM, ha dicho en diferentes medios, incluso en el Consejo, que ya se recuperaron 400 millones de dólares. Pero cuando uno mira cómo fue la recuperación es que simplemente realizaron un crédito con la banca chilena. Se trajeron los 400 millones de dólares para la matriz acá en Colombia y ya nos están hablando de que recuperaron la inversión cuando este crédito aparece en los estados financieros del grupo. Entonces, yo creo que acá debe haber transparencia. No se puede engañar a la ciudadanía presentando las cifras de esa manera porque eso no es recuperación de la inversión. Y ahorita ya se estiman que van a recibir cerca de 2 billones de pesos cuando en su momento se compró por 965 millones de dólares, lo que a pesos de hoy equivaldría casi que a 3 billones. Bueno, concejal, esto es un escándalo monumental. Y ahí sí es un hallazgo, este no de la contraloría, sino un hallazgo de los que creíamos saber algo de economía. Uno recupera la inversión cuando endeuda la sociedad en la que tiene la inversión. Eso sí es un hallazgo. Así es. ¿No le parece? Son muy creativos para inventarse modelos financieros. No, pero extraordinariamente creativos. Eso no se le había ocurrido a nadie en el mundo. Uno compra una sociedad, la endeuda, y en la medida en que la endeuda es porque uno recuperó la inversión. Bendito sea Dios, alabado sea. Bueno, doña María Paulina, ¿y cuándo se sabrá entonces cuál fue el valor de los daños en el proyecto? ¿Cuándo quedará lista la casa de máquinas para que sea sometida a inspección? Y para que se sepa si esas turbinas, las que están instaladas, hay que retirarlas. ¿Se pueden sacar, no se pueden sacar? ¿Cuándo se va a saber? Y los túneles de desviación y todo. ¿Cuándo se va a saber? ¿Cuándo se va a poder hacer ese balance técnico? Bueno, el cerramiento de las compuertas se tiene estimado que inicie entre octubre y noviembre y esto tardaría un proceso de dos meses para poder evacuar el agua. O sea que en un aproximado, antes de febrero, no tendríamos certeza de los daños y de los costos. Bueno. Concejal, ¿los otros concejales de Medellín comparten estas preocupaciones con usted? ¿O están muy conformes con lo que les está diciendo el gerente? No, en realidad somos un grupo importante de concejales que estamos inquietos por toda la falta también de información, porque no nos han suministrado toda la información, por toda la situación de EPM y porque en realidad nos encontramos en un momento lamentable para la empresa, es una decisión muy dura tener que decir que tenemos que vender parte de los activos de la empresa para hacerle frente a esta contingencia y no solamente para eso, que yo también estoy en desacuerdo y es para poderle cumplir al municipio de Medellín con las transferencias anuales, cuando las transferencias de excedentes que hace EPM son sobre sus utilidades y no sobre la venta de activos. Bueno, concejal, y una pregunta, ¿y las compañías de seguros qué? Porque eso es un siniestro, uno pensaría que si estaban bien tomadas unas pólizas de seguros, las compañías pagan el siniestro o no. Pues eso sería lo ideal, EPM ya empezó los procesos de reclamación, pero son procesos que pueden tardar años, entonces, mientras tanto, toca sacar la platica, tener liquidez, y, claro, ¿qué se hace? ¿Se puede tardar años? Sí, señor, eso es lo que nos han dicho. ¿Uno se tarda años reclamando un seguro, se tarda años? Porque en este momento no se tiene certeza de a cuánto ascienden los daños, entonces, primero, hay que hacer todo el proceso, evacuar el agua, el acuarto de máquinas, y entrar, evaluar cómo está la situación al interior, estimar cuáles fueron los sobrecostos, estimar también cuáles fueron las causas de esta emergencia, las verdaderas causas, porque hasta ahora solo ha habido especulaciones, y ya hay que iniciar todo el proceso de reclamación. Bueno, pero un proceso de reclamación de un seguro es cosa de unas semanas o de un par de meses. Pero para eso es el seguro, pero si uno toma el seguro y el seguro no le sirve y uno tiene que vender sus activos y la compañía de seguro no dice nada. ¿Pero esto cómo es? Estoy totalmente de acuerdo con usted. Acá el principal problema es la incertidumbre que hay hoy frente a las causas que ocasionaron la emergencia y frente a la viabilidad del proyecto. Concejal María Paulina Aguinaga, muy dura esta situación para las empresas públicas, para Medellín y para el país, porque no se le olvide que las empresas públicas de Medellín son una de las empresas más importantes de Colombia, después de Ecopetrol, yo creo que es la empresa que le sigue en importancia. Así es, así es, en activos, en ingresos y demás. Sí, señor. ¿En todo? En todo. Concejal María Paulina Aguinaga, pues muchísimas gracias por acompañarnos otra vez y ahora sí que no entendemos nada de lo que está pasando allá. Bueno, doctor Fernando, los mantendré informados frente al desarrollo de las sesiones extraordinarias del consejo, donde se está debatiendo principalmente este proyecto de venta de activos de EPE. Muchísimas gracias por el espacio y un muy feliz día para todos. Queridos compañeros de la mesa, ¿ustedes se entendieron? No, doctor Lonoño, es que este tema de EPE, mire la cantidad de aristas que tiene, ¿no? Y el tema de las inversiones del extranjero. Pero ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece? Pérdidas en Chile, pérdidas en Panamá, pérdidas en todas partes. Hay que salir a vender lo que tiene para hacerse a 7 billones de pesos. Y las transferencias que le hace EPM a la ciudad son transferencias de parte de las utilidades, no del producto de la venta de activos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Y ahora sale el doctor Jorge Londoño con la tesis de que por tratarse de inversiones en el exterior no hay que contarle al consejo qué es lo que está pasando con EPM. Sí, vaya escudo. Y que no se ha iniciado el proceso de reclamación ante las compañías de seguros porque la casa de máquinas sigue inundada. Eso es inexplicable. Bueno. Que a estas alturas no se ha iniciado la reclamación. Que alguien entienda qué demonios es lo que pasa con las empresas públicas de Medellín. Y ahí sí tendríamos que decir con Get, luz más luz, que alguien nos explique. Es la empresa más importante de Colombia después de Ecopetrol. Y cómo le parece, pues, las sombras y los vacíos y la ignorancia que tenemos sobre asuntos tan trascendentales que hacen de las empresas públicas y de Hidroituango en particular una situación u otra completamente distinta. No tendremos ni idea. Ni de las inversiones en Chile tenemos ni idea. Parece que hay pérdidas por todas partes, ¿no? La Contraloría encuentra faltantes, hace hallazgos. La inversión en los curos o en la otra parece que ya no vale los 300 millones de dólares que valía sino que vale 50. Y nadie dice nada. Y nadie sabe nada. Bueno, muy bien. María Paulina Guinaga, concejal de Medellín por el Centro Democrático, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Son las 8 de la mañana, 10 minutos.